Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, un azucarero, la batidora y la llave ¿Cómo? Dale, dale mamita, vente conmigo que vamos a comer Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, un azucarero, la batidora y la llave ¿Cómo? Dale, dale mamita, vente conmigo que vamos a comer Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, un azucarero, la batidora y la llave ¿Cómo? Dale, dale mamita, vente conmigo que vamos a comer Vamos, 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 vamos Gracias.